Ingresando el favorito incansable, va Belcebú. Sexta carrera, cierran portezuelas, listos, molesta Osman se da la partida. Con la velocidad de la interna del grupo, TV Cable e incansable sale a tomar la delantera. Un cuerpo de ventaja, Belcebú en el segundo lugar, tercera por fuera, vengo del aire. En el último lugar por dentro, Osman, toman el poste de los 1.400 metros. Incansable adelante, a cuerpo y medio, vengo del aire. En el segundo lugar, tercero Belcebú cerca a tres cuerpos y medio. Y luego Osman a un cuerpo y Belcebú. Faltan 1.200 para la meta, incansable adelante, medio cuerpo de ventaja. Vengo del aire, viene en el segundo lugar, tercero Belcebú a tres largos. Y a tres y medio por dentro, Osman, faltan para la meta, 1.000 metros. Incansable adelante, muy cerca vengo del aire. Fácil en el segundo lugar, a medio cuerpo, Osman tercero. A tres largos y a cuatro cuerpos, Belcebú tomando los últimos. 800 de carrera, incansable adelante con un cuerpo de ventaja. Vengo del aire en el segundo lugar, tercero Osman. A dos y medio, Belcebú corre a cinco cuerpos. Faltan 600 para la meta, incansable adelante, dos cuerpos de ventaja. Osman segundo, tercera vengo del aire por fuera. En el último lugar, alejado Belcebú. Van a tomar los últimos 400 de carrera, incansable adelante. Por dentro, Osman segundo, incansable faltando 300. Avanza Osman a tres cuerpos, faltan 200. Incansable se separa, cuatro, cinco cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Osman, faltan 100. Incansable, cinco cuerpos de ventaja. Segundo, Osman, nuevamente, incansable. Osman vengo del aire, Belcebú. Y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!